Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. En el día de hoy, unboxing de Catarsis de Edurne en mi rinconcito musical. Hoy salí a la venta, por fin, Catarsis de Edurne tras un retraso por el coronavirus. Iba a salir el día 10 de abril, pero finalmente hoy, 12 de junio, salí a la venta. Y bueno, pues ya lo tengo aquí firmadito, había pedido la versión firmada. Y aquí os vengo a enseñar por dentro este formato físico. Yo lo pedí también firmado, porque aparte de que lo quería firmado, bueno, pues tenía la posibilidad de encontrar un Golden Ticket. Ya he avisado por Twitter antes de subir este vídeo, que no, no me ha tocado. Pero bueno, no pasa nada. Aquí tenemos la portada, aquí hay muchos besos, Edurne, firmadita. El lomo y la contraportada, con los 11 temas y ella. Y bueno, vamos a abrirlo. Es un formato tríptico. Aquí tenemos una foto de ella con una polaroid. Y aquí, pues viene purificación emocional, espiritual, mental y espiritual. Abrimos, aquí está ella pensativa. Aquí tenemos el disco. Y aquí, que viene un trozo de pared. Y aquí, pues vienen las postales. Ya sabemos, si habéis visto un poco de Edurne en sus redes, que vienen las postales, vienen postales. Y tengo que decir que son súper gruesas, son en formato cartón. Por eso son, parece que hay tantas. Aquí está la de Demasiado Tarde. Me parece una edición física súper chula. Y aquí de atrás vienen las letras. Está de Tal Vez. Lo que perdí al perderte. Despiértame cuando te vayas. O sea, es que el formato es súper grueso. Jaque al rey. O sea, bellísima. No te lo mereces. No enseño por detrás, pero en todos, pues viene como en las letras, ¿eh? Como tú, esta es espectacular. Yo creo que es mi favorita. Fugitiva. Cierra al salir. ¿Veis? Es que los colas son súper chulos. No vives por mí. Y el mundo se acaba. Pero viene otra más. Que esta supongo que serán los agradecimientos. Así es. Es una pasada. Es una pasada. Voy a coger las láminas otra vez. Ahora las ordenaré. Para no tener top. Es una pasada. Y el CD, bueno. No os digo mucho, ni os digo top 3, ni nada. Porque no quiero desganar mucho más. Haré la review la semana que viene. Canción a canción. Así que, ahí la tendréis. Y nada más. Hasta aquí el unboxing de Catarsis de Durne. Si os ha gustado el vídeo, le podéis dar a like. Os podéis suscribir. Las redes sociales aparecerán por aquí. Además de en la cajita de descripción. Y nada más. Nosotros nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!